Hola a todos, pues vamos con un nuevo vídeo, el último vídeo del año 2022 y bueno, quería hacer un balance de cómo ha evolucionado el proyecto Punto a tu pala de Paddle, agradecer a todas las personas que han participado en él. Lo primero comentaros que ayer mismo actualicé los datos promedio de la encuesta, tanto en Google Drive como en Google Sheets, que a día de hoy hay 2.224 personas que han rellenado la encuesta y que tienen acceso a estos datos. Como sabéis, pues estos datos los estoy difundiendo a través de YouTube y a través de Instagram para visualizarlos, para mostrar que son útiles. En esos vídeos lo que hago es poner un link a la encuesta y la gente que lo considera rellena la encuesta y bueno, este es el ciclo en el que nos movemos en el proyecto. Digamos que se rellenan los datos, se recalculan los datos, se comparten, se difunden, se ve que son útiles y la gente quiere acceder a ellos, rellenar la encuesta y así poquito a poco vamos creciendo. A día de hoy, pues el canal de YouTube tiene 1.785 suscriptores y teniendo en cuenta que solo el 20% de las personas que visualizan los vídeos están suscritas, pues es un número ya importante de personas, además de 36 países distintos. Esto es algo que me sorprendió muy gratamente, la capacidad de YouTube de llegar a todo el mundo. He tenido conversaciones con italianos, con portugueses, con mexicanos, de todos los países, incluso de Dubái. La verdad que, y bueno, he aprendido mucho de todas las conversaciones, de todas vuestras opiniones. La verdad que ha sido un año en el que he aprendido mucho, en muchos aspectos, gracias a todos vosotros. Comentaros que este proyecto empezó en enero del año 2022, donde yo venía pensando en esta idea, que hacía falta una encuesta, a algún sitio donde ver las opiniones de otras personas que hubieran utilizado las palas, porque, bueno, vas a reservar un hotel, vas a comprar cualquier producto y encuentras opiniones, pero en cuanto a palas de padel, pues yo no encontraba nada similar y menos que estuviera descrito de una forma sistemática y que te ayudara a decidir si esa pala era adecuada para ti o no. Así que, bueno, gracias a Google, que te da una serie de herramientas, como es el Google Forms, que te permite hacer una encuesta, pues estuve trabajando en ello los primeros días de enero, conseguí tener hecha la encuesta, que es la que veis en pantalla. Como veis, pues en la descripción aparece base de datos para recoger y compartir, importante compartir, las sensaciones que transmiten a los jugadores de padel sus palas y, bueno, si rellenáis la encuesta y aportáis vuestro correo electrónico, que también la podéis rellenar sin aportar vuestro correo electrónico, pero no tendría manera de llegaros, de haceros llegar los datos, pues os envío los datos, seleccionéis el nivel de juego, la marca, el modelo y luego hay 12 características que se puntúan de forma numérica de las palas de padel, para mí es importante que sea de forma numérica, porque así se puede hacer análisis estadístico, se pueden calcular promedios. Luego he podido hacer un filtro en el que podéis, en función de las características de la pala, pues elegir las que más se adecuan a vuestros gustos. Incluso la forma o el rugoso lo puntúo de forma numérica. Y, bueno, el siguiente problema era, ahora tenía diseñada la encuesta, cómo conseguir que se rellenara, cómo conseguir registros en la encuesta. Pues empecé inicialmente, como veis aquí, pues con mensajes a través de WhatsApp a mi familia, a mis amigos, a mis conocidos, pero enseguida me di cuenta de que no era suficiente, porque los modelos de palas son prácticamente infinitos y realmente hace falta un número importante de encuestas para tener unos promedios fiables. Así que empecé a enviar mensajes a través de Playtomic a personas que no conocía de nada. Y la verdad que, bueno, yo soy una persona tímida, no me gusta nada molestar, pero estaba convencido de que era algo útil. Y empecé a enviar cientos de mensajes al día, cientos de mensajes, de los que me contestaban pues un 1 o un 2% de forma positiva. Y, bueno, desde aquí agradecer a esas personas, sobre todo esas personas que no me conocían de nada, y confiaron y rellenaron la encuesta. Y, bueno, por supuesto, a todos mis amigos y familiares y conocidos que rellenaron la encuesta, porque este es un proyecto que es un poco como cuando empiezas a montar en bici y necesitas el primer empujón, ¿no? Necesitas alguien que esté detrás que te dé un empujón y luego ya empiezas a pedalear y quizás... Pues yo necesitaba ese primer empujón que es que me rellenaran la encuesta. Y ya a partir de ahí puedes empezar a calcular promedios, puedes empezar a mostrar resultados y, bueno, se me ocurrió que no estaba en mi día original hacer un canal de YouTube. Vamos, yo en la vida me hubiera visto haciendo un canal de YouTube porque, como os comento, soy una persona bastante tímida, pero era la única forma que tenía de dejar de enviar cientos, cientos, quizás miles de mensajes al día, que era agotador. Así que decidí mostrar los resultados de la encuesta a través de YouTube, mostrar que era algo útil y dejar el enlace a la encuesta en los vídeos del canal para que la persona que lo considerara, pues la rellenara. Y así, pues, la encuesta fue subiendo sin ser necesario enviar mensajes todos los días ni molestar a nadie, simplemente mostrando los resultados de la encuesta, como veis, pues fue creciendo de 220 encuestas a 519, 832. A día de hoy tenemos 2.815 encuestas recibidas de 730 modelos de palas distinto. Aquí tenéis los diferentes modelos de palas, las imágenes de las mismas. Y, bueno, luego esos datos de la encuesta, como sabéis, los comparto. Aquí veis las marcas de las que hemos recibido más encuestas, pues Bullpaddle 375, Locks 279, Quitman 248. Luego ya estarían Head, Babolat, Adidas, Combat, Six, Starbite. Y, bueno, aquí veis el nivel de juego de las personas que han realizado la encuesta. La mayoría, pues, son niveles intermedios. Y, bueno, aquí veis un resumen de lo que habéis puntuado en los diferentes aspectos de la encuesta, que todos estos datos los comparto con vosotros en Google Drive. Bien, pues, todos estos datos hay que procesarlos. Hay que procesarlos, hay que calcular promedios. Y, bueno, digamos que ese es un trabajo que hago yo. Lo que hago es, bueno, la encuesta se vuelca en una tabla, Google Seeds. Yo me la descargo y trabajo en Excel, que estoy más acostumbrado, con tablas dinámicas y obtengo los promedios de cada uno de los modelos para cada uno de los niveles. Y obtengo una tabla Excel con estos datos a los que añade otras columnas, que son una especie de resumen de lo que te daría la pala en cuanto al juego defensivo, ofensivo y polivalente. Y, bueno, un PDF con las estadísticas y luego, aparte, otro Excel donde, digamos que podéis encontrar la pala más parecida a una dada que os guste. Lo que hace es calcular las diferencias, como todo es numérico, pues, digamos que calcular la diferencia de esa pala que ponéis de referencia con respecto a todas las demás de la encuesta y podéis obtener la pala que tiene una menor diferencia. Así encontraréis la pala más parecida a una dada. Y luego, como sabéis, también, pues, comparto en Google Seeds esa misma tabla, pero ya con unos filtros programados, de forma que podéis encontrar la pala más adecuada a vuestros gustos, en función del control, la salida de bola, la potencia, ponéis los valores mínimos y máximos, y va filtrando, van quedando las palas que cumplen esos requisitos que habéis puesto en los filtros. Como sabéis, todos estos datos procesados los guardo en Google Drive y en Google Seeds. A día de hoy hay 38 actualizaciones recalculando estos promedios, porque, bueno, es importante ir recalculando los promedios. Pues, cada semana entran encuestas nuevas y, digamos, que el promedio no es el mismo en una pala con dos encuestas, que cuando ya tienes seis, estos promedios van cambiando, lo que supone 38 actualizaciones en un año, pues, aproximadamente cada nueve días he subido los datos actualizados a Google Drive y Google Seeds, que comparto con todos los que habéis rellenado la encuesta. ¿Por qué es importante? Pues, como veis en estos gráficos, el polígono va cambiando. Siete encuestas, ocho encuestas, nueve encuestas. Si os fijáis, luego a partir de las 15 encuestas el polígono se estabiliza, más o menos, y ya va variando muy poquito. Así que es importante tener un número alto de encuestas, a partir de 15 o así, de cada uno de los modelos de pala, para tener unos promedios fiables. Luego he hecho un estudio de cómo varían estos promedios y, bueno, porque un factor importante a la hora de comparar palas, que es algo que me pedís mucho, es el número de encuestas que tiene cada una de las palas. Aquí veis, por ejemplo, digamos que no tendría sentido comparar una pala que tiene una sola encuesta con una que tiene 15, porque, digamos que la incertidumbre en el... Digamos que la situación ideal es comparar dos palas que tienen el mismo número de encuestas. Entonces, digamos que haciendo la simulación de que esta pala que solo tiene una encuesta hubiera alcanzado las 15 encuestas que tendría la segunda pala, podría haber variado su promedio en 2,20 puntos, que es mucho. Así que lo ideal es comparar palas que tienen más o menos el mismo número de encuestas. Y, bueno, y si no se hace, pues tener en cuenta esa incertidumbre que tiene el valor promedio de esta pala. Por eso en los gráficos que subo en YouTube a veces encontráis polígonos que tienen diferentes grosores. Bueno, pues todos estos cálculos, todo este procesado de datos que hago con las encuestas que vosotros realizáis, los guardo y los comparto con esas 2.224 personas que han realizado la encuesta. Así que, bueno, tenemos 2.224 usuarios de estos datos. Y yo creo que realmente, pues eso, compensa. Dedicas dos minutos a realizar una encuesta y, a cambio, tienes la opinión de otras 2.224 personas de momento que cada día este número crece. Como sabéis, estos resultados se difunden en YouTube, que en principio me tuve que pensar muy bien cómo poder difundirlos de una forma rápida y visual. Y, bueno, al final llegué a la conclusión de que este gráfico radial era una forma muy rápida de ver, de un primer vistazo, comparar dos palas de un primer vistazo. Y, bueno, pues este es un poco el resumen del canal de YouTube. He subido 233 vídeos respondiendo a consultas vuestras sobre comparativas de palas o búsquedas de palas en función de vuestros gustos. Y, bueno, también he subido algún vídeo de alguna opinión personal mía, de alguna pala. Y, pues lo que os he comentado antes, pues tenemos ya... Bueno, aquí este valor no está actualizado. Actualmente son 1.785 suscriptores y, pues, de 36 países distintos. Incluso, bueno, al final de año hicimos un sorteo que fue Jesús Jimé, de la persona que se llevó una G-Delta Pro, que ya le ha llegado a la pala. Me ha dicho que me va a enviar una foto en pista con la misma y que me comentará qué le ha parecido esa pala. La verdad que me resultó... Me gustó mucho la experiencia porque, bueno, participasteis todos respondiendo muy rápido a las preguntas que hacía y, bueno, la verdad que fue muy emocionante. Y, bueno, ¿y en 2023 qué? Pues en 2023 actualmente, como sabéis, estoy trabajando con las herramientas que proporciona Google, que son Google Drive, Google Sheets y Google Forms. Pero, bueno, la comunidad está creciendo. Ya tengo que hacer varias copias de, por ejemplo, del buscador de palas para que podáis acceder todos. Y ya desde el verano vengo trabajando en una nueva página web que integre todos estos servicios que me da Google y que, bueno, me permite trabajar de una forma más profesional, sobre todo y más eficaz que, por ejemplo, el daros de alta a los datos que sea automático, que el proceso o el cálculo de los promedios sea automático. Yo lo único que voy a hacer va a ser validar los datos y, bueno, y que podáis acceder a los datos desde un simple terminal móvil, que no sea necesario un ordenador, que podáis hacer vuestros propios gráficos. Y, bueno, todo eso espero tenerlo en 2023. Y, entonces, en este flujo de datos, básicamente voy a cambiar las herramientas que nos da Google por la página web. Así que eso es lo que tendremos en el 2023. Pues nada, desearos a todos un feliz año, daros las gracias por vuestra participación en este proyecto. La verdad que para mí es muy gratificante. Además estoy aprendiendo muchísimo de palas, que es lo que más me gusta, es mi pasión. Así que, bueno, feliz año, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y hasta la próxima.